¿Qué es el destino manifiesto? Y pobrecito por la mala suerte. Pero en esta mesa estoy seguro que ni a mí ni a mis compañeros nos parece que es así porque es el ejemplo terrible de algunas de las secuelas que está dejando esta guerra contra el crimen organizado y del olvido terrible, negligente, explosivo de una granada en una zona rural de Petlalcingo en Puebla. Que origina que un pequeño pastor de 11 años, un pastorcito de chivas que va con ese ato que es parte importante del patrimonio familiar, pise la granada y este pequeño pierda el brazo derecho, pierda la pierna derecha, quede severamente mutilado en el escroto, ha perdido ya un testículo el niño. Todavía hay riesgo, nos decía apenas este viernes, la tía que está ahí atendiendo lo que pueda perder la otra pierna, está todavía esa amenaza. Y no se sabe todavía el daño que han provocado las esquirlas en su abdomen y en uno de sus pulmones, básicamente el derecho. Bueno, esto le digo producto del descuido de un regimiento de soldados, de caballería ahí, que de pronto pues deja, entrena el tiro y sus habilidades con las armas y deja olvidada una granada. No es un incidente aislado, Miguel Ángel, por desgracia decíamos. No, es un caso claro de irresponsabilidad, pero amparado por una figura jurídica de la responsabilidad. Quien maneja un artefacto peligroso tiene la obligación de asegurarse de que no va a producir daño. Bueno, efectivamente en ese terreno hubo unas maniobras militares, se lanzaron granadas, algunas estallaron y otras no. Los soldados tenían la obligación de haber recorrido el campo, recogido el material explosivo que no estalló y ponerlo bajo buen resguardo. No lo hicieron, de modo que ahí hay una irresponsabilidad, que destroza una vida. Al niño le arruinaron la existencia para siempre. Y siguiendo una propensión peligrosa, el ejército busca una coartada. Dice que el niño, el ejército dice formalmente que el niño agitó la granada. Aun si fuera cierto, agitó una granada que estaba ahí indebidamente. De modo que no tiene sentido. Pero perdón Miguel Ángel, los propios doctores, la lógica, si hubiera sido así, hubiera sido el estallamiento en sus manos, en sus dos manos y en la parte de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué es en la pierna? ¿Por qué el destrozo mayor es en la pierna? ¿Por qué la pisó? Pero vamos, es una precisión nada más, por supuesto. No, no, y además, justamente el contradicción. Nada más para dejar claro que siempre se trata de desvirtuar la verdad. Como en otros casos los militares han montado un escenario, acordémonos de los niños Brian y Almanza Salazar, ahora estamos hablando de Osvaldo Zamora Barragán. Pues igualmente están diciendo eso como el secretario de Seguridad de Puebla, el señor Ardelio Vargas, que dijo que a lo mejor se trataba de un coetón de pueblo. No hay ningún coetón de pueblo que pueda causar un daño, ni remotamente parecido. Y los coetones de pueblo estallan cuando se les prende fuego. Claro. Y a ver, yo les pregunto a ustedes, me permito preguntarles, esta negligencia que daña a Osvaldo Zamora Barragán, un pastor, un niño de la comunidad de Petralcingo, Puebla, daña a un civil. Si se encontrara a los responsables de la negligencia, ¿quién debía juzgarlos? Ahora ya es inequívoco, después de una decisión de la Corte, es inequívoco que debía juzgarlo un tribunal de civiles, no los tribunales militares. Porque esa batalla sí se ha ganado y por desgracia no se ganó solo en territorio mexicano. La Suprema Corte de México tuvo que admitir una sentencia de la Corte Interamericana para que ahora, cuando hay víctimas civiles de un acto militar, la consecuencia penal que de ahí se derive sea juzgada en tribunales civiles, ya no de militares. Además de eso, a mí me asombra la enorme insensibilidad, el grado de indiferencia de un caso así, porque en el muy improbable caso de que hubiera sido un niño de la alta sociedad poblana que pisa una granada en un campo vecino, al campo de golf de su fraccionamiento, hubiera sido un escándalo. Pero el que, porque es un niño de una familia muy pobre, el padre, el jefe del padre se compadeció y le pagó el boleto para venir, porque es un trabajador agrícola indocumentado en Estados Unidos, en fin. La primera dama, qué agradecible va, las dos primeras damas, la de Puebla, la de México, van ahí, prometen regresar, no han regresado, no hay un compromiso de parte de ningún gobierno por decir, vamos a estar de por vida. El gobernador de Puebla, Moreno Valle, dice que mientras dure el gobierno le va a dar seis mil, no, mientras estuviera el niño, es una situación delicada, dijo, en una situación delicada les van a dar seis mil quinientos pesos. Situación delicada de por vida, porque además, si esto le hubiera ocurrido a un ser cuyo crecimiento ya hubiera concluido, pero Osvaldo va a necesitar muchas prótesis a lo largo de su existencia, porque es un niño todavía, y va a requerir de atención toda la vida. Yo no veo a ningún gobierno sensible como para decir, hay un compromiso de por vida con este niño, de atenderlo, de hacer todo lo posible, entonces, porque esto implicaría también un reconocimiento de la negligencia de las autoridades y un cuestionamiento a la guerra contra el narcotráfico en los términos en que lo ha decidido Calderón. El niño debió haber sido atendido en el hospital central militar, donde hay una alta competencia profesional, donde hay médicos muy calificados. Especializados en eso, en ese tipo de contingencias. Claro, porque se trata de explosivos cuyo uso es cotidiano en el ejército. El ejército se ha marginado del asunto como si no le consirniera. Y fíjate, Ricardo, la sana vehemencia con la que tú planteas el tema, la sensibilidad, la emoción, tiene que ver con lo que plantea el movimiento de Sicilia. No podemos hacer como que el dolor que provoca todo esto que estamos viviendo no existe. Como si los otros dolores nos fueran ajenos. No nos es ajeno ese dolor. Es un niño, alguien dirá, es un niño pastor, un pastor de allá de Puebla. Usted dijo esos destinos manifiestos, pues pobrecito, porque era muy pobre. ¿Cómo? Digo, por amor de Dios. Ahora sí que por amor de Dios. Esto no puede ser, no podemos permanecer insensibles. Yo creo que tenemos que exigirle al ejército, mandó por ahí a un general, mandó por ahí a un coronel, que están integrando un expediente, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigirle que abunde en una investigación y que haya un reclamo de justicia. Que no se haga a un lado. Y que también haya una reparación del daño y un compromiso de por vida con este pequeño. Es lo menos que podríamos hacer, digo yo. No sé si hay algo más que comentar, porque tú también proponías darle una mirada al tema de la masacre de Noruega. Para plantear que no es un caso aislado, como pretende presentarse Ricardo Miguel Ángel. No es el hecho de un loco, como también se ha insistido. Me parece que hay que ubicar esto en el contexto europeo. Y en el propio contexto de Noruega, ciertamente Noruega es un país admirable. Tiene un estado benefactor que atiende todas las necesidades de la sociedad y ahí se vive muy bien. Tiene un promedio de ingresos el mayor del mundo. De 87 mil dólares al mes por persona. Sí, sí, sí. Tremenda. Cinco millones de habitantes, nada más, que viven muy bien. Y yo no diría, ¿y por qué de dónde una sociedad así nace un loco? No. En la propia Noruega hay un partido de derecha, el partido del progreso, que plantea las cosas que planteó este tipo para asesinar a tanta gente. Nos queda nada más un minuto, un comentario sobre esta xenofobia creciente que hay allá. Sí. La migración africana, asiática, que ha llegado a Europa en los años recientes por el empobrecimiento de los países de origen y por la aparente prosperidad de la economía europea, genera un fenómeno nuevo que debiera ser asimilado por las naciones europeas. Entonces, la multiculturalidad, la integración, los ingleses, si lo fueron alguna vez y no lo fueron nunca, no van a ser puramente ingleses. Y eso hay que reconocerlo y vivir con esa realidad. Nos vamos, nos vamos. Gracias, como siempre, Miguel Ángel, Virgilio, para la próxima estadía también. Buenas noches, Ricardo. John con nosotros. Gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo, ya lo saben, por su confianza. Hasta el próximo encuentro. Hasta siempre. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron a John Ackermann. Virgilio Caballero. Miguel Ángel Granados Chapa. Y Ricardo Rocha en... Encuentro.